Otro árbitro Te digo que lo hubiera cobrado En este campeonato Donde cualquier cosa en el área es penal Recupera Delgado Contra, contra, contra Puede ser fatal Estefanelli Veremos si Menéndez Teniendo en cuenta lo de San Pedro Y que como decía Pato Está volviendo de una nación Va Estefanelli Estefanelli control y remate Llega Barbos en el camino Quedó Román Martínez Pase para Delgado Lo complicó Bien Barbosa Bien Delgado también en esta Buena pelota Se viene defensa Toque para Delgado La tiene Rafael Que bien que la hizo otra vez Contra tres Delgado para pegarle Busca su lugar Después se equivocó en el pase Saca bien con a Corre Delgado Delgado con Zárate Los dos se dedicaron a pelear Delgado que la cambió Está habilitado Río se está habilitado Dominó la pelota Río, Río para el gol Río Gambetta no primero Cambia bien para Oreja Se muestra Chirola Romero perseguido Por Jonás La pelota va para Bonifaz Un pecado El anticipo del Rafa Delgado Pero ahora se quedó Con poca gente Juega la personal Romero en el camino Pasa la línea La pelota Oreja Bárbaro Fredes Conás Gutiérrez Muy bien Defensa Delgado que la cruza Gran pelota Para Caprov Coloca el centro Perdón Fue Barrientos Barrientos El pelotazo largo Busca A Ciro Ríos Corre Ríos Va Ríos El muchacho De Ramallo La pierde con Rafael Delgado Barbosa Carrasco Moreno Ahí está Moreno La pierde con Delgado Deriva la pelota Para Lolo Miranda la va a cambiar Toda seguramente Yanda Observando Para Barreiro Miranda Lolo La ilustra La juega Para Rafael Delgado El zurdo Delgado La cambia toda Muy buena Pero bueno En serio Rivero El centro de Rivero Breguiri Está por acá Esperando Miranda Aquí la va Controlar Delgado La espera bien abierta Castellani La guarda El ex Boca Delgado se la jugó Pasó Delgado Tocó pelota Para Bousat Centro de gol De Bousat Delgado Atención Va Delgado Si pasa la barrera Pasará la barrera Va Delgado Va Delgado Va Delgado El arquero de una Carresponde otra vez bien Para salvar a su equipo La pasa Caprov Delgado Buen caño de Rafael Pasa Delgado De punta Renal La deja corta Y no fue nadie Buscar un rebote posible Es que ya no tiene Delantero defensa La pide por la izquierda Rafael Delgado La maneja bien Miranda La pide Bousat Delgado Patio al arco Les imponía un centro El rebote después de Caio La controla Jonassi Pelotazo largo Buscando a Rigoni Que no va a llegar La baja con el pecho Delgado Mira Levanta la cabeza Delgado La tira larga Viene por aquí A buscar la pelota Ríos Autor Hasta el momento Del único tanto De este partido Ríos La metieron para adentro Con él y sale Va a bordo Le dio la casualidad Que estuve Marcadores de punta Que iban por los costados Pero que ¿La aceptó? ¿Pero que la aceptó? ¿Pero que la aceptó? ¿Pero que la aceptó? Cruyendo lejos Yendo lejos Franco El toque bueno Para Delgado Va a espaldas de Bustos Aquí está Delgado De una parida El arco de campaña Puede pasar Saque de arco Psicológico De jugar un partido Tan importante Entre semanas Le puede Llegar a pesar Cacheiro Arco Delgado Arroba Rafael Delgado La tiró larga Para el paraguayo Rodríguez Dudó Rigamonti Le queda Rodríguez La rechaza como puede Le cae a Luna La toma Luna Cacheiro habilitado Cacheiro Pasa Luna Cacheiro para adentro Vuelve a amagar Cacheiro En esta lo descubrió Delgado Por eso se la robó Telechea La soltó para Benítez No podía tocarla Telechea Le cayó otra vez La pelota por afuera Buen enganche De Rafa El centro de Delgado Y está Aguirre Telechea La tocó imprevistamente Y Aguirre Dominó bien Este buen arquero de Vélez Con la camiseta Del halcón de Varela Y ahora Que dice el Tano Hernán Y está muy preocupado Gol número 37 En contra Para Arsenal Que se queda Por ahora Con 17 Solamente Por encima De Crucero Llega A Rafael Llega Llegó Delgado Mañora Delgado Le hizo bien Enganchó Y meterá el centro Tensión No pudo meter De la cabeza Rodríguez Quedó a Gabriel Del centro de Rivero Otra Y para Lertora Escapa bien Lertora Pero llega para marcar Rafael Delgado El surdo ex hombre De Rosario Central Que viene con la pelota Delgado Para adelante Largo Para Julio César Rodríguez Sale a entrada Sale lejos De Arias Sabes que de la fuente Apenas cayó Desde el piso Hice una seña Al banco Como que no iba más Miramos Vamos a seguirlo A ver Mirá Yo lo veo bien Si, si Pero fue inmediata La seña Rivales El empate Toca Buse No puede girar Isnal Nos falta truco El rebote para Rodríguez La pinza Y ahí está Delgado Arriba Corner Corner Hay tiro de esquina Increíble Lo que ha perdido Toca para Delgado En el área Atrás para Buse Otra vez para Delgado Tapó Sánchez El rebote Rodríguez Sánchez Y la línea En la línea Señoras y señores Acaba de salvarlo No lo puede A seguir Lozaba y hit Con el pijerano A sacar el primer palo Rodríguez Pasa Rivero Preparado Delgado Al arco Delgado Otra vez Año El rebote Le quedó a Buse Ahí está la pelota Para Rodríguez Viene Viene Benítez Se arriba Y habla Con los que está Ponezando la barrera Está para pegar Delgado Va Delgado Ahí está Delgado Rodríguez Al corto Armando firme Es el arquero Si no de esquina Ah Eva El 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 Assim Gracias por ver el video.